Felices de hablar contigo, Sharon, y conocer un poquito tu historia. Sabemos que sos de Pedro Juan Caballero, hace cuánto vivís en los Estados Unidos y cómo fue para que viajaras allá. Bueno, yo vine a estudiar hace 18 años y con el tiempo me fui, bueno, me recibí de periodismo y después de cine y luego pude conseguir este trabajo después de mucho tiempo donde fui parte del equipo de editores de la serie de documentales Cheer. Y nos sorprendimos muchísimo al ganar porque la competición estaba muy fuerte. Los otros shows que competían en nuestra categoría son muy, muy, muy populares. Así que la sorpresa fue grande para nosotros. ¿Cuáles eran, por ejemplo, algunos de los que competían contra ustedes? Está el Drag Race, RuPaul's Drag Race, que es famosísimo acá. Muchísima gente ve y era muy fuerte la competición. Así que estábamos expectantes, pero realmente no esperábamos, no esperábamos. Y tenemos una satisfacción enorme de haber podido ganar. Pusimos mucho esfuerzo y corazón en el proyecto y mira un poco. Mira hasta dónde llegaron, ¿verdad? Sharon, ¿cuál fue tu rol dentro de este documental que ya de por sí tiene una temática que es muy atractiva en todo el mundo, que son las cheerleaders, ¿verdad? Las porristas, que por ahí no las tenemos acá, pero siempre estamos como mirando como algo muy divertido, muy fantástico de Estados Unidos. ¿Qué hiciste vos en el documental y de qué trata? Bueno, yo soy una de siete editores y trabajamos en equipo por varios meses. Editamos y reeditamos y reeditamos varias veces hasta que estemos contentos con el resultado. Y bueno, los animadores, los porristas, como decís, hay varones también. Hay varios varones, como pueden ver ahí en las tomas. Estos atletas son de un calibre inmenso. Son atletas. Yo he trabajado en otros documentales, por ejemplo, de futbolistas americanos y esta gente se pasa practicando ocho horas al día. Son comparados con artistas de Cirque du Soleil y realmente son gimnastas. Y lo que ellos han logrado hacer es realmente maravilloso, es inspirador. Y bueno, ahí está la historia. Ojalá que se animen a ver y disfruten. Sharon, felicitarte por esta premiación, por este trabajo que has realizado. Estamos aquí ansiosos ya por también disfrutar de la serie. Y consultarte lo siguiente. Ya recién decías que era un equipo de trabajo, una serie de editores. Pero, ¿cuáles son tus criterios a la hora de aportar una decisión, metemos esta imagen o esta para decidir cuáles imágenes iban a tal o cual capítulo? Bueno, hay muchas cosas que considerar, ¿no? Yo creo que lo primero es ser fiel a la persona, al personaje que estás tratando de mostrar. Y luego, ¿verdad? Que tenés que ir hilando una escena con otra. Entonces, a veces, cambiar cada escena para que fluya mejor de una escena a otra y todas esas cosas. Entonces, es un trabajo constante, un trabajo de que, bueno, pensás que una escena está lista, pero después la pones atrás de otra y te parece que tenés que reeditar. Y es un va y viene y una consulta intensa con el director y su visión. Y es eso, es un constante reeditar y reimaginarse y reasegurarse de lo que uno quiere decir al final. Con tu historia que estás contando. Sharon, tengo entendido que Cheer es una serie documental original de Netflix. En este caso, ¿te contrató Netflix o una productora? ¿Vos sos freelance o trabajás para una compañía? ¿Cuál es tu condición, digamos, de trabajo habitual más allá de Cheer? Sí, yo soy una editora freelance y entonces trabajo por proyectos. Y en este proyecto me invitó el director Greg Wiley y los productores Adam Leibowitz, Ariel Kilker y Chelsea Yarno fueron los que me invitaron a participar en este proyecto. Y yo contentísima, ¿verdad? Ellos fueron los que idearon el proyecto y trabajaron en ello como, creo que fueron tres años en total. Y yo me siento muy, o sea, ya me sentí halagada de haber tenido la oportunidad de trabajar con estas tomas, con este grupo de chicos que hacen algo maravilloso con sus cuerpos. O sea, es realmente un atleticismo que debería estar en las Olimpiadas. Entonces, ya eso es un honor en sí. Y el que hayamos ganado este premio es como la cereza arriba del helado, ¿verdad? Es realmente todo un honor. Sharon, justo con respecto a esto, después de recibir este premio, ya empiezan a tener, por supuesto, un eco mucho más importante a nivel internacional con respecto al trabajo. ¿Ustedes sienten que hubo una mayor difusión también después de esto? ¿Qué tipo de comentarios, qué tipo de entrevistas o contactos has tenido vos personalmente que nos contás que sos freelancer después de este gran galardón? Bueno, yo estoy inmensamente, todavía un poco en shock por todo lo que está pasando. Pero el amor y el cariño que he recibido mis compatriotas, eso a mí me está llenando el corazón. Y claro, ¿verdad? Tengo unas llamadas de trabajo, ojalá algo salga ahí. Pero todo es muy nuevo todavía. Pero claro, yo quiero seguir trabajando en documentales, esa es mi pasión. Me gustaría hacer trabajo en Paraguay algún día, me gustaría dirigir algún día. Así que estoy, ¿verdad? Con las puertas abiertas y soñando más. Sharon, queremos saber más de vos, contanos tu carrera, porque tenemos entendido que sos de Pedro Juan Caballero, ¿cómo fueron tus inicios, tu infancia, tu adolescencia, cuándo empezó a gustarte lo que hoy te está premiando? Sí. Bueno, yo vengo de una familia de inmigrantes a Paraguay. Los Weaver vinieron de los Estados Unidos a Paraguay hace años, en los 50. Y yo nací en Pedro Juan Caballero, viví en Chirihuelo, que es una colonia cerca de Pedro Juan Caballero. Y, bueno, a mí siempre me encantó el periodismo. Me pasaba mirando el noticiero y los programas de revistas, los programas de variedades con mis padres. Y después tuve la oportunidad de que una tía me había invitado a venir a estudiar en los Estados Unidos. Entonces vine y me fui dando cuenta que yo quería contar historias más largas y que quería pasar más tiempo contando historias. Entonces decidí especializarme en documentales. Y así es como terminé en esto. Y sos de venir cada tanto a Paraguay, ¿seguís en contacto con la familia que quedó en Pedro Juan Caballero? ¿O la verdad que ya tu familia está en Estados Unidos ahora mismo? No, mis padres y mis hermanos, mis sobrinos viven todavía en Chirihuelo y en Pedro Juan Caballero. Mis mejores amigos están ahí. Mi abuela Tota. O sea, mis tías, todos están ahí. Tengo también familiares en Asunción, en Luque. Y voy cada vez que puedo. Estoy con el corazón partido con todo esto de lo del coronavirus porque quería ir hace tiempo. Tengo un bebé nuevo que mi abuela, por ejemplo, todavía no le conoció. Así que ojalá que todo esto se resuelva pronto y que yo pueda volver a mi país. Les extraño mucho, les quiero ver. Pero, ¿verdad? Quiero aprovechar la ocasión y decir que tenemos que cuidarnos. Este virus es realmente serio, es real. Tenemos que todos hacer el esfuerzo, usar nuestras máscaras, evitar aglomeraciones. Yo entiendo, por lo menos en Pedro Juan Caballero, tengo entendido que la situación está medio difícil y tenemos que ayudarnos entre todos. Y lo único que nos resta es ayudarnos entre todos.